Planteaba yo el esquema donde en Tamaulipas el inicio de la temporada era el 24 de noviembre, mientras que en Nuevo León y en Coahuila eran el 17 de noviembre, una semana después o una semana antes. Se hicieron las gestiones inmediatamente, el gobernador del estado giró instrucciones para poder dejar de manera ya formal, oficial. Nos enviaron un documento, no sé si nos presentaron ya, ya se publicó, que provocó que el inicio de la temporada de cacería fuera el 17 también de noviembre para estar a la par. Esta actividad, vuelvo a decirlo, hay mucha gente que no tenía el dato de todo lo que representaba, pero llega a generar una derrama económica en esta región, aquí en Nuevo Laredo, de más de 10 millones de dólares en este periodo tan corto. Y era importante no quedarnos rezagados y que perdiéramos competitividad en Tamaulipas. Y gracias a las acciones del gobernador Francisco García, cabeza de vacas, de que se ha podido modificar la fecha de inicio de temporada de caza. ¡Gracias! ¡Gracias!